la siguiente historia pasó hace mucho tiempo para ser exacto en el año 1605 así que para saber lo que ocurrió hemos construido una máquina del tiempo él es ulises 0 pero le pueden llamar lilis y será nuestro chofer pero que mi gente diga me ve ok lilis tenemos que llegar a la isla de santo domingo justo por el año 1605 ve suave con el pedal y no te emociones en las rectas que te conozco esto el de a tu vaina y confía que yo sé lo que yo hago por si acaso le echaste gasolina para ir y para volver no quiero encontrarme varado por allá claro mi jefe yo soy monstruo en esta vaina que usted cree o que no hay problema dale fama mi jefe llegamos esto está un poco raro por acá no veo el dormida un perrito en qué periodo estamos estamos en el triásito mi jefe cabeza de coco o sea el periodo colonial que tenemos que ir al colonial y mire jefe una jirafa lilis no te muevas ahí nos vio lilis corre enciende la máquina rápido muévete muévete que nos acaba de ver mi jefe esto no quiere arrancar yo creo que es el mejor la bujía lilis corre corre estoy vivo lilis lilis dónde estamos en el periodo colonial mi jefe llegamos donde usted quería madre mía qué susto lilis era un pésimo chofer pero da igual ya tenemos que comenzar con el vídeo en el año 1605 por órdenes del rey felipe tercero seis de las principales ciudades de la zona noreste de la isla de santo domingo fueron destruidas y sus habitantes arrastrados contra su voluntad en un éxodo kilométrico casi por toda la isla los motivos ya lo sabrán a continuación bienvenidos a crónica 105 donde hablamos de historia y curiosidades el día de hoy conoceremos la narrativa de una de las medidas más radicales jamás tomadas por la corona española durante la época colonial en la isla de santo domingo hoy conoceremos lo que es la historia de las devastaciones de osorio así que tomen asiento y disfruten del espectáculo todos sabemos que luego del año 1492 don cristobal daría a conocer el nuevo mundo igualmente las riquezas que en él se podían encontrar así que españa ni tonta ni perezosa se apropiaría de la isla y de sus alrededores en este proceso exterminarían cruelmente a la raza de aborígenes nativos todo por el oro aunque no todo sería felicidad el oro de la española atrajo la atención de los franceses de los ingleses de los portugueses pero sobre todo de los piratas y corsarios que querían una tajada del pastel así que españa tendría que pelear para defender su preciosa adquisición deben tener presente que la rivalidad entre las grandes potencias en aquella época era tremenda de hecho buscaban toda clase de técnicas para sabotearse y arruinarse mutuamente una de las formas más efectivas era la piratería de hecho en el año 1586 el almirante francis drake reconocido corsario inglés secuestraría la ciudad de santo domingo y amenazaría con destruirla por completo si la corona no le pagaba un rescate de unos 400 mil ducados por la ciudad cosa que la corona aunque no en su totalidad llegó a pagar pero de todas maneras drake destruiría una parte de la ciudad y se llevaría todo lo que fuese de valor de la misma incluyendo la campana de la iglesia así que hemos de entender el interés que españa tenía en santo domingo pero sería justamente ese interés que provocaría uno de los mayores desastres entre los años 1605 a 1606 para esos años las autoridades españolas eran dirigidas por el monarca felipe tercero de la casa de austria este tras años de explotar la isla de santo domingo se había beneficiado bastante de las ganancias de este territorio y esto se debía a que españa tenía el monopolio absoluto sobre el área del caribe pero algo muy extraño estaba pasando en su contabilidad así que éste se pondría a indagar llevándose una gran sorpresa pues a sus oídos comenzaron a llegar chismes rumores y noticias sobre las cosas que estaban pasando en santo domingo asunto que le hizo enfurecer pues se percató que los colonos españoles que habitaban la isla de santo domingo estaban negociando ilegalmente con piratas franceses piratas ingleses holandeses y portugueses es decir todos de potencias rivales de manera que el negocio se lo estaban echando a perder sus propios colonos felipe que te pasa cálmate un poco por favor como quieres que me calme no es lo que están haciendo esos traidores felipe pero y que lo tuyo cógelo suave mira lo bien todo esto tiene una explicación bueno la verdad no sé si te guste mucho pero de todas formas te lo diré bueno lo que sucedió en la isla de santo domingo fue lo siguiente en un principio el motivo real que desató la red de contrabando no era la intención de dañar a la corona o de hacerse rico sino de una necesidad de vida que tenían los colonos españoles ya que el grueso del comercio y de la riqueza de la isla de santo domingo se encontraba en la capital esto incluía desde el oro hasta la mano de obra de los artesanos por lo que los pueblos lejanos carecían de muchos de los beneficios que gozaba la capital españa tiene el control de la isla pero actúa de forma parasitaria ya que sólo sacaba beneficios de dominios e invertía muy poco en ello así que a partir del año 1558 la vida comenzó a hacerse más y más difícil pues la extracción de oro no era igual que en los tiempos de antaño por lo que los moradores de la isla debían dedicarse a la agricultura literalmente la vida en los pueblos era un asco así que para menguar sus necesidades los colonos comenzaron a hacer negocios con los piratas estos vendían las mercancías mucho más baratas que en la capital y que los barcos españoles que venían de vez en cuando así la piratería se convirtió en una costumbre de hecho una costumbre tan fuerte que hasta las autoridades estaban involucradas según registros a comienzos del siglo 17 la mayor parte de los productos generados en santo domingo eran adquiridos por piratas es decir la española era un paraíso para traficar con mercancías robadas y por favor no me malentiendan ciertamente los piratas robaban navios en alta mar y asaltaban pueblos en tierra pero al final de cuentas no eran más que comerciantes que vendían mercancías de dudosa procedencia estos solían respetar a sus clientes y ya que los pueblos de la parte noreste de la isla se habían convertido en clientes valiosos todo iba de maravilla estos para hacer sus ventas clandestinas atracaban en zonas lejanas a la capital para no toparse con el grueso de la armada española las zonas preferidas para contrabandear en la zona noreste y la occidental de la isla en específico los pueblos del monte plata vallajá la yaguana y monte cristi si se fijan todos son pueblos costeros desde estos puertos les era traspasada mercancía clandestinamente a la ciudad de san juan de la maguana y a neiva en estos intercambios se contrabandeaba con telas cueros de vaca que por cierto eran bastante valiosos en esa época oro especias productos de hacer personal esclavos entre muchísimas otras mercancías y bueno mis queridos felipe este fue el motivo del crecimiento de la piratería la culpa básicamente fue de ustedes comprendo pero eso no es lo que me tiene furioso felipe y que lo tuyo que lo que tú quieres dime ustedes dos están ciegos acaso no se dan cuenta que los colonos de santo domingo y los piratas se han tomado demasiado confianza han comenzado a crear vínculos familiares están dando sus hijos para ser bautizados por piratas se están haciendo padrinos y compadres y también he sabido que hay mujeres que han tenido hijos de piratas y lo peor de todo es que esos ladrones de alta mar están introduciendo biblias luteranas en santo domingo es una blasfemia hay que parar esta energía de inmediato santo domingo está perversa éstor el hombre se fue quillao bueno la cosa no se ve bien ojalá y no comenta ninguna estupidez pero bueno de todas formas continuemos deberán disculpar a felipe pero es bueno que sepan que para la época la iglesia ejerció un dominio tan fuerte sobre la sociedad española que casi equivalía al poder del monarca el asunto es que felipe tercero estaba harto que sus ganancias se la llevaran los piratas y para colmo que su feligresía aprendiese doctrinas que eran consideradas blasfemas para la época así que decidió desbaratar este contrabando con una acción tajante aunque para esto decidió asesorarse con el consejo de indias y la corte española así buscaría la mejor opción de estas discusiones dos propuestas salieron a relucir la primera fue propuesta por el obispo davily padilla quien propuso legalizar el comercio con los piratas y la segunda promovida por el señor lópez de castro quien propuso trasladar las poblaciones de la zona noreste y otras que se encontraban al oeste de la isla de santo domingo hacia la parte este para que se estuviesen más cerca de la capital cosa que le tendrían bien vigilados así que para saber qué propuesta ganó demos vueltas a la ruleta y el ganador es lópez de castro y su plan macabro para despoblar la banda noreste de la isla si así es lo que salió de esas conversaciones fue una bomba de tiempo que si bien en un principio tuvo un objeto simple trasladar terminaría destruyendo en su totalidad seis ciudades de santo domingo de modo que el rey felipe tercero daría la radical orden de despoblar a la fuerza de ser necesario los pueblos de la zona noreste de la isla de santo domingo de los cuales había constancia que eran frecuentados por piratas y cuando digo despoblar me refiero a que todos los habitantes de esos pueblos fueron sacados a la fuerza de sus casas y arrastrado a una travesía kilométrica por la isla las cosas que no podían ser llevadas como las casas y los trapiches fueron destruidos esto se hizo con la finalidad de que a nadie se le ocurriese volver por ellas y también para fastidiar a los contrabandistas que pudiesen adueñarse de dichas propiedades luego del desplazamiento así que para legitimar dicha movilización obligatoria fue implementada la real cédula 1603 otorgada por el mismísimo rey felipe esta básicamente una orden directa del rey dada por escrito lo que vendría equivaliendo en estos días como una especie de decreto presidencial el rey felipe pondría a cargo de este asunto al gobernador antonio osorio regente de santo domingo quien de inmediato puso en vigencia la real cédula que establecía que todas las poblaciones de la banda noreste que se dedicaban a contrabandear con piratas debían ser despobladas desde luego al saberse que las ciudades de puerto plata vallajá la yaguana monte cristi y otras serían despobladas las protestas no se hicieron esperar por lo que trataron de hacer que el rey reconsiderara su orden al solicitar que revocase la real cédula por medio de diplomacia y comunicaciones a los cabildos pero esto no sirvió de nada la orden estaba dada así que si no lo hacían por las buenas lo harían por las malas por lo que el gobernador osorio hizo traer un contingente armado desde la isla vecina de puerto rico para cumplir la voluntad del rey y esto se debió a la oposición que todos estaban presentando hasta la iglesia católica estaba en contra de esto pero la voluntad del rey debe ser cumplida de manera que dio inicio el desalojo forzoso lo que vendría a continuación sería una verdadera desgracia no hace falta explicarles que los pobladores de las ciudades señaladas para ser despobladas no se tomaron las cosas de buena forma así que muchos se prepararon para recibir a los soldados del rey con las armas en las manos de manera que tan pronto los avistasen plantarían frente y ciertamente en un principio muchos hicieron resistencia a ser desalojados y dejar sus casas y tierras pero los colonos no fueron rivales para los soldados del rey así que en el año 1605 comenzarían las despoblaciones en tan solo un año todos los territorios señalados para ser despoblados fueron movilizados a la fuerza dejando como límite del territorio la ciudad de santiago en el noreste y asua en el sur así que dentro de las ciudades movilizadas estuvieron monte cristi puerto plata vallajá la yaguana neiva y san juan de la maguana el plan consistía en trasladar la población al lado oeste de la isla donde había más seguridad también con la intención de fundar nuevas ciudades por lo que de vallajá y la yaguana surgió la nueva ciudad de vallajuana de monte cristi y puerto plata se fundó la ciudad de monte plata aunque también la ciudad de neiva y la ciudad de san juan llevaron su castigo por contrabandear con piratas y es bueno que sepan que aunque en un principio el plan era solo de despoblar más no de devastar territorios y ciudades completas los planes cambiaron debido a la excesiva posición y la agresividad que presentaron los colonos al traslado también es bueno que sepan que el ganado que no pudo ser trasladado fue dejado a su suerte así que desde ese momento la parte oeste de la isla se llenaría de reces y marronas asunto que agarraría otro problema después de las devastaciones pues los territorios de la parte oeste se llenarían de bucaneros y filibusteros que perseguirían a las reces por sus pieles bueno felipe la movilización de los pueblos que frecuentaban los piratas fue hecha ahora que sigue pues estoy muy feliz he tomado una gran decisión ahora los colonos deberán trabajar de manera honrada para la corona española felipe tú estás seguro que tú calculaste bien las consecuencias de estas acciones se nota que eso no estudió en escuela pública este no sabe el lío que acaba de hacer esto termina de la resta vaina que voy a que un asunto vengo ahora ay madre mía qué es esto bueno continuemos como todos habían perdido mucho la pobreza comenzó a arropar a los pobladores a un grado nunca visto tan solo imaginen que en el proceso de mudanza se destruyeron los ingenios azucareros más grandes del país los cuales estaban en puerto plata la yaguana y san juan de la maguana además ya hemos dicho que en el camino el nuevo territorio se extraviaron muchas reces las cuales quedaron sin marronas y expensas de los bucaneros y los filibusteros aunque la peor parte de esta historia fue que la parte oeste de la isla quedó completamente sin vigilancia recuerdan que le dije que esto traería problemas pues fueron los siguientes supongo que no se han olvidado de nuestros amigos los piratas bueno como estos eran frecuentes en el lado oeste de la isla se habían llevado una gran sorpresa tras descubrir que su adorada clientela había desaparecido pero esto no hizo mella ya que era una zona muy buena para navegar así que esto comenzarían a sentarse poco a poco en el territorio oeste de la isla y muy especialmente en el territorio de la isla tortuga la cual convertirían en una verdadera fortaleza pirata a partir de este punto la piratería sin control sería un dolor de cabeza para españa pues grupos de piratas se organizarían para capturar el ganado cimarron que se encontraba silvestre por todo el territorio oeste de la isla a esto se les dio el nombre de bucaneros y más adelante se les uniría otro grupo de marineros llamados filibusteros pero aún no hemos acabado ya para el año 1630 la isla tortuga se convirtió en un punto clave para los corsarios piratas esto ya sean ingleses franceses holandeses portugueses y demás aventureros de alta mar estableciendo esta forma dominio en territorio que pertenecían a la colonia española aquí el comercio ilícito era lo principal felipe aún piensas que haber despoblado esas ciudades fue una buena idea pues sí fune de estupenda para controlar esos piratas les estoy enviando hombres armados que saquen y desalojen a esos malandrines de mis tierras oigan al otro dice que que va a poder desalojar esa gente esto te ha pasado felipe tiempo después los franceses a través de la compañía francesa de las indias occidentales se hicieron con la propiedad de la isla tortuga ha conseguido desalojaron de manera muy sutil desde aquel entonces nadie absolutamente nadie fue capaz de sacar a los franceses de la isla tortuga y para empeorar las cosas no pasaré mucho tiempo para que los piratas y corsarios franceses iniciaran un proceso de inmigración hacia la parte oeste de la isla aquella que se conoce hoy como la república de haití y quizás algunos piensen por qué francia vendría para acá bueno la respuesta es muy simple la respuesta es oro en santo domingo había mucho oro especies y esclavos así que simplemente los franceses no pudieron resistirse así que en poco tiempo comenzarían a trasladarse tropas y eventualmente colonos los cuales fundarían lo que fue conocido en aquel entonces como la colonia francesa de saint dominguez las cosas se le habrían ido de las manos a españa por lo cual estos tratarían de defenderse y desalojar a los invasores franceses es decir tratarían de llevar cuerpos armados para desalojar a los piratas corsarios y colonos que se habían asentado en la parte oeste de la isla pero esto no serviría de mucho pues a pesar de que en un principio tuvieron éxito desalojando estos al poco tiempo volvían así que pasado un tiempo españa se vio en la incómoda posición de tener que reconocer el lado oeste de la isla como territorio de francia así que españa y francia compartirían la isla un dato curioso es que con el pasar del tiempo la economía francesa de la isla se dedicaría mayormente a la producción de caña de azúcar para lo cual importarían una gran cantidad de negros esclavos de áfrica los cuales entre los años 1791 a 1804 se rebelarían contra la corona francesa y tras una brutal carnicería constituirían la república de haití y para los años 1844 del lado este de la isla de santo domingo se constituiría lo que es conocido como hoy en día la república dominicana tras la separación definitiva de la república de haití pero si analizamos la historia nos daremos de cuenta que todos estos acontecimientos de transformación ocurrieron por la toma de una sola decisión la cual trascendería en la historia mucho más allá de lo que incluso el mismo rey felipe tercero llegaría a pensar y antes de concluir queda una pregunta en el aire que habría sido de nosotros si no se hubiesen ejecutado las devastaciones de osorio si este vídeo te gustó apóyanos suscribiéndote a nuestro canal así mantendremos viva la historia de la república dominicana y así hemos llegado al final de nuestras curiosidades por el día de hoy esperando que haya sido de su agrado yo soy Héctor y nos veremos pronto en una próxima entrega hasta pronto compañeros